¡Suscríbete al canal! Es lo que pienso, un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Bienvenidos y bienvenidas a 60 Minutos Íntimos. Bueno, hoy nuevamente me ven a mí, queremos mandarle una pronta recuperación a Patricia Granados. Ella está pasando por un momento difícil de salud, pero ya muy prontito la van a tener acá nuevamente, conduciendo este programa 60 Minutos Íntimos, donde hablamos quién es la persona detrás del rol que cumple. En este caso vamos a hablar con un artista, con cantautor, Dariel Gómez, a quien le damos los muy buenas noches. Gracias por asistir. Muchas gracias, buenas noches a ustedes, gracias por la invitación y saludo a todos los que están viendo del otro lado también. Bien. Siempre empezamos con una pregunta clave, ¿no? Esta es no una entrevista, sino una charla de amigos, pero también tiene sus preguntas. ¿Quién es Dariel Gómez? Bien. Dariel Gómez nace por un deseo íntimo de seguir creciendo musicalmente. Si bien yo toda mi vida me dediqué a la música desde muy joven, pero en el momento que decidí ser solista no tenía identidad, solamente mi nombre de pila. Entonces creamos el artista Dariel Gómez. Es ahí donde nace, escribí mis canciones y me animé a grabar mi primer disco. ¿Y tu nombre completo cómo sería? ¿Darío? Darío Eliezer Gómez. ¿Darío? Darío Eliezer Gómez. Eliezer Gómez. Eliezer significa Dios es mi ayuda. Ah, mira. Sí. Después vamos a hablar un poquito de lo artístico en ese tema. Ahora entiendo por qué te pusieron Darío Eliezer Gómez, el nombre artístico, ¿no? Y cuéntame, ¿sos fueguino? Sí. ¿No sos fueguino? Sí, sí, sí. Soy fueguino. Nací el 12 de mayo de 1991 a las 3, 4 de la mañana. Sí. Y de ahí hasta mis 24 años estuve viviendo en la ciudad natal. ¿Y cómo se compone tu familia, Darío? Mi familia, mi viejo, Lucas, mi madre, Alicia, mi hermano mayor, Eduardo, y bueno, mis sobrinos, Agustín y Elena. Bien, fueguino. Todos fueguinos. Todos fueguinos. Sí, sí. ¿Y vos? Mi viejo es chaqueño y mi madre es correntina. Ah, mira. Así que siempre vamos para el litoral argentino. De hecho, saludos al litoral. Y tu primaria, tu secundaria, hiciste acá. Sí, la primaria en el colegio 32 y la secundaria Comercio 3, una parte ahí y Colegio Jaspen. Bien, ¿y cómo eras cuando eras estudiante? ¿Cómo eras pibe? Era un mal estudiante. ¿Ah, sí? Sí. No me iba muy bien con la escuela, pero es una etapa que todos vivimos, sí. O sea, yo terminé la secundaria y nunca más seguí un terciario. Mi terciario es música. Eso siempre me dediqué. Yo de chiquito, a los 12, ya empecé a estudiar piano. Empecé a leer partituras ya muy temprana edad. Ya componía canciones que para mí era jugar. O sea, yo jugaba, escribí canciones. Y bueno, después de eso fui creciendo musicalmente. Se me fueron abriendo puertas tanto en la iglesia. Mis comienzos musicales fueron en la iglesia. Y después de ahí empecé a salir afuera y empecé a conocer gente. Daniel, ¿y tenés amigos de tu primaria, de tu secundaria que se hablan entre ustedes? Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí me cuesta recordar el nombre de todos. Pero siempre que me ven en la calle, saludo. Yo siempre fui una persona que me entré. O sea, yo soy del pueblo. Yo siempre lo dije. Mis canciones es para representar a la gente del barrio. Represento el amor. Represento la Juega Argentina. Porque además de ser... Mi primer disco es un disco de bachata. Pero yo toda mi vida trabajé con la cumbia. Entonces, como que mi marca registrada es bachata, pero llevo en la sangre la llevo a la cumbia. Entonces, siempre que me cruzo con colegas musicales, que generalmente mis amigos son todos colegas de música, siempre hay buenos recuerdos. Siempre que conozco a alguien nuevo, trato de convencerlos de que grabemos, de que dejemos algo registrado, ya sea en un MP3, en un MP4, en la tele, en la radio. Cualquier cosa que quede registrada en la historia. Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Así es. ¿Sabés que la producción preparó un video para que lo podamos compartir? ¿Te parece? Bueno. Adelante, señor director. Quiero ser un arco iris saliendo luego que llueve, la nube blanca cuando el sol aparece, el caminito que te lleva hacia tu casa, para que no te puedas perder. Quiero ser un diario íntimo de todos tus secretos, el caballero que te saca de la torre y te libera de tu hechizo con un beso antes del atardecer. Entregarme por completo, sentirme un hombre nuevo, alba cuerpo y mente en un mismo querer. Un pirata naufragando en tus aguas hasta morirse, en tu isla ya no la perla perdida, esa que guardas en tu corazón. Ay, amor, qué bonito entregarse por completo. Ay, amor, un bachatero preparando emociones, y el corazón que sabrá de las razones. Ay, amor, qué bonito entregarse por completo. Ay, amor, un bachatero preparando emociones. Cuántos recuerdos, ¿no? Sí. ¿Qué te traen al ver esas imágenes? Muchos sentimientos. Sobre todo las fotos de mi viejo cuando está cantando. Y, bueno, mis primos, que siempre me acompañaron desde muy chiquito. Bueno, mis primeros pasos fueron con mi familia, mis primos. Todo empezó ahí, inocentemente, porque uno no sabe dónde termina todo esto. Y es lindo también que a esta altura de la vida y de la carrera sigan apoyando mis locuras, porque soy el loco de la familia. Y es bueno tenerlos cerca siempre. Yo siempre amé, desde el primer momento, hacer música con mis primos, porque más allá de que hay un montón de músicos, hay músicos por doquier, pero el lazo que tengo yo con ellos, que fue la primera vez, subir un escenario, no saber qué decir, no saber cómo cantar, no saber nada. O sea, era un mundo inexplorado para nosotros. Y que hoy yo mire a mi derecha y esté uno de mis primos tocando conmigo, es un valor muy tremendo. Darío, si yo te tengo que preguntar quiénes son tus pilares en tu vida, ¿vos qué me decís? Y pilares en mi vida, mi viejo y mi vieja. ¿Qué representan ellos para vos? Y son un apoyo incondicional siempre, siempre lo fueron, más allá de las dificultades de la vida. Pero ellos siempre estuvieron conmigo y mis tíos, mis tíos y mis tías también forman parte de ese pilar, de los cimientos de Darío, de Dariel. Son muy importantes. Yo soy muy familiero. A mí me gustan mucho los domingos de familia, quilombo, briterío. ¿Viste los benvenutos? Que se juntaban todos. Sí, 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 somos un montón en mi familia. Y siempre que nos juntamos es como que, nada, es como que siempre tiene que estar Dariel, tiene que estar, es como que el alma de las fiestas. O sea, tengo mis primos que también son almas de fiestas ellos. Pero es como que, como te lo había dicho, soy el loco de la familia, que me animé a esto, a creer en la música y creer de que el talento que se me dio, que Dios me regaló, mostrarlo al mundo. Tal vez no seré muy conocido, pero la gente que me conoce me lo dice todo el tiempo. Vos tenés que ser cantante, vos tenés que ser famoso, vos tenés que ser el artista que tenés que ser. Y no solo por ser el hecho de famoso, sino porque a mí me gustaría darle una mano a músicos que realmente son buenos y tal vez por miedos o por muchas complicidades que tienen, nos animan a más. Y bueno, yo hoy estoy sentado en este living disfrutando lo que la vida me está regalando. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a un corte y nos vamos a meter de lleno en tu vida artística. ¿Te parece? Bueno. Bien, vamos a un corte y ya volvemos. Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Cada tanto pregunto ¿Qué podría haber sido? Y continuamos en 60 Minutos Íntimo con Dariel Gómez, cantautor. Y ahora en este bloque nos queremos meter de lleno justamente en tu vida artística, ¿no? Cantautor. Bueno, ¿cuántos temas tenés escrito, Dariel? Porque hoy hablabas, ¿no? Sí. Escribías, escribías. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos temas podemos decir que tenés? Tres cuadernos completos. ¿Tres cuadernos completos? Sí, sí. Y profesionalmente sacado a la venta, como se dice, tengo un disco de seis canciones. Ah, mirá. Pero sí, sí, tengo un montón. Lo que pasa es que antes de escribir bachata escribía cumbia. Y antes de escribir cumbia escribía románticos. Y ahora estoy escribiendo cuarteto. Y ahora, y encima empecé a escribir rap. Soy, o sea, no me detengo. Si siento algo, lo escribo. Porque lo siento en el momento. ¿Qué te llevó a, o en tu familia hay gente, son músicos? En mi familia son todos músicos. Ah, mirá. Todos músicos. Primero, mi viejo. O sea, él tenía su guitarra y tenía un pianito y uno empezó jugando y ahí empezó todo, desde casa. O sea, gracias a que mi viejo se compró esa guitarra y ese teclado, estamos ahí. Estamos en eso. A mí me contaron que vos no solamente tocas teclado, tocas guitarra. A ver, ayúdame. Un poco de acordeón. Un poco de acordeón. Bajo. Sé un poco de percud. Y, bueno, canto. Y acá te invitan en algunos lugares a cantar, a tocar. Sí, sí. Estuvimos ahora hace muy poco trabajando con un conjunto, yo soy artista invitado, de un grupo de cumbia que se llama La San Pedro y estuvimos tocando el fin de semana. Y también compartí escenario con varios músicos acá, como, por ejemplo, Nayara Galuzi, que hacíamos Sensación Bachatera con ella. Y después, o mejor dicho, mucho antes estuve en Grupo de Viración con Coqui Mancilla. Sí, sí. Y, bueno, después bandas de cumbia, tenía una banda de cumbia norteña y de cumbia villera. Mira, vamos a pasarte otras imágenes, ¿sí? Y después hablamos, ¿te parece? Bueno. Adelante, señor director. Voy a escribirte una canción que salga de lo más profundo, que llene hoy tu corazón y se quede ahí por siempre. Quizá mañana te levantes y no te sientas muy bien. Quiero que escuches mi canción que con pasión escribiré. Tomarte de la mano y soñar, tomarte con mis brazos y dejar que el tiempo se detenga una vez más. Quisiera hoy besarte y levitar. Y volar, si abres hoy tus alas, te enseñaré a amar. Y soñar, quedarme contigo por siempre a bailar. Qué bendición haberte encontrado, nuestros caminos ser entrelazados. Mirarte a los ojos, saber que es un sueño, hoy se convierte en una realidad. Y volar. Cuántas fotitos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuántos recuerdos también hay. Sí, sí, sí. ¿Qué me podés contar? Un agradecimiento a Pitu Rock, Pitu García. No me acordaba que tenía una foto con ellos, con Dejen de Boludear. Hay una foto ahí que estábamos tocando en la panadería de Toluín antes que se incendie. Y íbamos de viaje a Ushuaia esa vez. Y, por ejemplo, de Grupo Vibración, nuestro hermano y amigo que ya no está, el Tano Hernández. Y, nada, muy fuerte todo, ¿no? Pero, pero bueno, re lindo, re lindo. El Tano tocaba saxo. El Tano tocaba saxo y guitarra. Y, aparte, que era una excelente persona. Súper excelente. O sea, él me entrenaba cuando... Yo jugaba en el Real Madrid cuando quería hacerme futbolista. Y yo entrenaba con él. Y, bueno, después la vida musical nos cruzó. Y siempre yo le dije a él, es un placer tocar con un semejante artista como lo era él en su momento. En un principio dijiste que hasta una cierta edad estuviste acá y después te fuiste. ¿Te fuiste a Córdoba a crecer musicalmente? ¿Así fue? Sí, sí, sí. Tomé la decisión de que yo creo que me faltaba. Había algo dentro de mí que me estaba diciendo que tenía que salir de mi zona de confort. Habían pasado muchas cosas en mi vida personal que hicieron que yo tome la decisión de querer seguir. Y no era tanto el destino, sino era la necesidad de salir. Y gracias a esa decisión que tomé, empecé a crecer, tanto musicalmente como personalmente. Me sentía más libre, por así decirlo. Y cuando me fui fue como un choque de culturas. Yo estaba súper acostumbrado a la noche fueguina. Y encontrarme con otra noche en otra provincia fue un desafío. Y me gustan los desafíos. Así que le metí, le metí, le metí hasta que me hice de amigos, colegas. Y gracias a Dios tengo el privilegio de... Perdón, no quiero llorar. Pero gracias a la música tengo el privilegio de conocer toda la Argentina. Sí, sí, lo más lejos que he ido, Tucumán, bueno, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. Y súper agradecido con esto que si yo no me hubiese animado y me hubiese quedado tal vez acá, obviamente que iba a seguir creciendo, pero no de la manera, de la magnitud que crecí en tan poco tiempo. Porque fueron los dos primeros años, tuve que luchar un montón para hacerme notar. Una vez que me invitan a un canal de televisión allá en la provincia de Córdoba, ahí empezó a fluir todo un poco más. Empecé a conocer artistas que tenían la misma locura, el mismo nivel artístico también. Que me fueron enseñando y me fueron mostrando el camino, la ruta. Y obvio, yo, si hay un artista que es mucho mejor que yo, yo absorbo y trato de aprender lo que más puedo. Porque en este mundo somos pasajeros. Y las personas también están cierto tiempo determinado y están por algo en tu vida. Entonces, uno tiene que aprovechar al máximo todo lo que la vida te va dando. Y obvio, siempre recibiendo la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Yo voy a decir algo que no se acostumbra a decir en este programa, ¿no? En los cortes, generalmente, uno mira un poquito el celular, ¿no? Porque llega, gracias a Dios, este programa lo ve mucha gente. Y ahora en el corte, cuando nos fuimos, agarré el celular porque sabía que me estaba sonando y estaban cayendo muchos mensajes. Y está habiendo, hay mucha gente que lo está viendo en toda la provincia. Y aún también después nosotros replicamos esto y lo ve mucha gente en el país. Y en este caso, hay una productora que te está mirando, ¿sí? Y me dijo que te dijera que tenés un ángel, verdaderamente, y que si te animás, me decían el mensaje, a soñar y a ser visionario, creo que vas a llegar muy lejos, ¿no? Eso mismo es lo que vos estás diciendo también, un poquito. ¿Siempre cuando estuviste por distintos puntos del país, siempre como solista? O sea, ¿vos solo o te invitaban? Generalmente, mi viejo, acompañando a todos lados. Siempre que se daba la oportunidad de salir a tocar con él, yo agarra abuelo. Es muy difícil para un solista llegar a donde uno espera, generalmente. Siempre es mucho más fácil cuando tenés un conjunto y van varias personas a un mismo proyecto. Eso, a consecuencia, te va conociendo mucha más gente. Y la respuesta sería sí, sería un poco complicado, pero no imposible, imposible. Yo creo que lo dicen todo el tiempo y lo digo yo, los límites están en la cabeza de uno. Si uno quiere soñar y ser visionario, yo todos los días sueño. Si se me da, se me da, pero voy a morir en el intento. Yo creo, Dariela, que creo no. Por este programa pasaron muchos artistas. Yo creo que la provincia tiene excelentes artistas. Excelente, ¿no? Y creo que es así, muchos quieren llegar a lo más alto, ¿no? Yo me te preguntaría a vos, tu sueño, ¿cuál es? ¿A dónde querés llegar? No sé, yo ya tengo un sueño cumplido, esa es la realidad. Yo cuando tenía 24 años, yo soñaba en grabar mi primer disco. Ya pasó el tiempo, o sea, yo ya lo logré a mi sueño. Pero bueno, hay que seguir, o sea, te detenés a pensar en un momento, bueno, ya lo hiciste a tu sueño. O sea, yo me pongo a, si yo me tuviera al lado mío, bueno, ya cumpliste tu sueño, ya grabaste tu primer disco. ¿Qué vas a hacer con esos tres cuadernos que tenés ahí? O sea, hay que buscar más, capacitate. De hecho, siempre estoy tratando de estudiar, de ser mejor artísticamente. Todos los días hago una mejor versión de mí. Y siempre que se cruza alguien al lado mío y tiene herramientas para ayudarme, vamos. Es así, o sea, no soy mezquino. De mi talento, a eso es lo que quiero ir. O sea, si esa persona quiere aprovechar mi talento para un bien en común, vamos. Vamos, vamos para adelante. ¿Qué te inspira a escribir? Yo creo que todo. Todo, todo. No hay límites. Yo puedo escribir de cualquier cosa. Pero generalmente las canciones más fuertes o las que más me gustan, las escribo cuando estoy triste. Sí. Y son las mejores. De hecho, están en el disco. Todas esas canciones son momentos que yo estaba pasando tormentas. Así es. Sí. Y son las mejores, las mejores que tengo. Yo creo que ahora, o sea, ahora sí, creo que tengo que superar ese nivel y escribir mejor. Pero yo pienso que son las mejores que tengo. Sabés que, así como digo que hay mucha gente, también hay muchos jóvenes viendo, ¿no? Y esto generalmente lo hacemos al final del programa. Pero yo lo voy a hacer ahora. Yo voy a romper con toda estructura. Después me voy a tener que rendir cuenta. Pero vos sos muy joven, ¿no? Y me gustaría saber cuál es, porque después queremos escuchar. Verdaderamente quiero escucharte, ¿no? No yo, sino también el televidente que está del otro lado. Pero, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes, Fueguin o Darien? Es muy fuerte. ¿Jóvenes músicos o jóvenes en general? En general. ¿Músicos o músicos? Traten de no perderse. Yo me perdí muchos años. Y me perdí cosas muy hermosas. Traten de soltar. Suelten. Cosas que te hacen mal, suelten. Busquen una mejor vida. Vivan. Amen. Quieran ser. Y dejen ser libres. O sea, vivan y dejen vivir. Amen. Amen. Yo creo que ese sería el mensaje. Y si tendrías que decirle a Darien algo, ¿qué le dirías? No te rindas nunca. Eso me diría. Está bien. Ahora sí, vamos a ir a un corte. Sé que hay alguien que te está acompañando también. Y queremos escucharte esas letras que vos tenés. ¿Dale? Vale. Vamos a un corte y ya volvemos, señores de todo. Cada tanto pregunto, ¿qué podría haber sido? Voy a escribirte una canción que salga de lo más profundo. Que llene hoy tu corazón y se quede ahí por siempre. Quizás mañana te levantes y no te sientas muy bien. Quiero que escuches mi canción, que con pasión escribiré. Tomarte de la mano y soñar. Tomarte con mis brazos y dejar que el tiempo se detenga una vez más. Quisiera hoy besarte y levitar y volar. Si abres hoy tus alas, te enseñaré a amar y soñar. Quedarme contigo por siempre a bailar. Qué bendición haberte encontrado. Nuestros caminos sean entrelazados. Mirarte a los ojos, saber que es un sueño. Hoy se convierte en una realidad y volar. Hoy se convierte en una realidad y volar. Y es... Y es... Buenísimo. Gracias. Buenísimo. ¿Este tema se llama? Este tema se titula Volar. Volar. Disco Dejando Huellas. Dejando Huellas. ¿Por qué este tema? ¿Qué te inspiró a llevar este tema? Justamente habla de mi proceso de salir de la zona de confort. Y mezcla un poco de sentimientos de amor hacia una mujer. Pero más que nada el coro lo dice todo. O sea, dejarse llevar, enamorarse y ser libre. ¿Y te está acompañando? Hoy tengo el privilegio de que me acompañe uno de los mejores guitarristas de Río Grande, a mí parecer, Jonathan Gómez. Él es el guitarrista de sensación bachatera. Nosotros estuvimos trabajando juntos casi 15 años. Me atrevo a decir que más, pero en blanco hace 15 años. Un placer también tenerte acá. Vamos a hacer una cosa. Antes de seguir escuchándote, tenemos una sorpresita. ¿La querés ver? Bueno. Adelante, señor director, por favor. Dariel, acá tu primo. Te quería mandar un fuerte abrazo a la distancia y desearte muchos éxitos para lo que se viene. Vamos. Hola, querido Dariel. La verdad que desde acá, desde Buenos Aires, Merlo, provincia de Buenos Aires, queríamos saludarte. Y felicitarte por... Desearte muchos éxitos. Dale. A seguir peleándola. A seguir para adelante. Vamos. Vamos, Dariel. Acá, la verdad que a nosotros nos gusta mucho lo que haces. Te hemos escuchado varias veces actuar y... Te amamos, Auri. Y sos un showman. Sos un showman. Un showman. Sí. Así que bueno, que Dios te siga bendiciendo y te esperamos por estos lugares con tu música, por supuesto. Muchos éxitos. Muchos éxitos, papá. Dale, gracias. Chau. Suerte. Hola, Dariel. Acá estamos con papi. Estoy muy contento, muy feliz de lo que has logrado hasta hoy. Sabemos de tu pasión por la música. Y bueno, a seguir paso a paso, como siempre te decimos, y contá con nosotros. Nosotros veíamos desde chiquito que vos tenías esa vocación o tenés esa vocación porque siempre en donde estás llenas de canto el lugar. Y bueno, la verdad que eso nos da mucha alegría y satisfacción de saber que, bueno, que vas progresando y siempre incursionando en este camino de la música. Así que la verdad que deseamos que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga mucho, Dariel. Y bueno, éxitos. Hola, Dariel. Te deseo lo mejor en la música. Que te vaya bien. Mucha felicidad. Y te quiero mucho. Soy tu abuela, soy de acá, del Chaco. Y abrazo y beso. Que Dios te bendiga. Un fuerte beso. Y te quiero mucho, hijo. Guau, ¿verdad? Tremendo. Gracias, gracias. Gracias a toda la producción, a ustedes. Gracias por esta invitación. Gracias por los saludos a mis primos, a mis tíos, a mi abuela, a mi colega musical de toda la vida. Gracias. Gracias. ¿Cuántos años tiene la abuela, Dariel? Uf, debe tener 85. 85. Sí. Después estaba tu primo Martín, saludándote. Sí. ¿También eres músico? No, no. Él es súper deportista. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Después estaba mamá de papá, también. Mis viejos, sí. Y mi tío Mabel y mi tío David de Merlo. Que nada, también ellos me rellenan el corazón siempre. Siempre, mi segunda alma está ahí con ellos. O sea, mi vida hubiese... Yo siempre digo, me hubiese gustado mucho ir a vivir a Buenos Aires, pero bueno, la vida tiene otras cosas. Te va diciendo para dónde tenés que ir. Así que la vida me llevó a Córdoba. Que también amo Córdoba, la provincia de Córdoba. Es algo muy lindo. Musicalmente, Córdoba tiene muchísimo para entregar. Hay mucho trabajo musicalmente ahí. Y nada, cada vez que me subo a un escenario, disfruto al 100 todo el tiempo, todo el tiempo. Me enteré que tenés una gira por Córdoba, ¿es así? Sí, sí. Sí, ya tenemos... Hay planes. Bien, no sé exactamente en qué lugares voy a estar, pero sé que voy a estar visitando Villa María, Belville. Saludos para la gente de Villa María y Belville. Córdoba Capital también. Y me espera con muchas ansias Carlos Paz también. Así que ahí le vamos a meter lindo. Y Villa del Rosario, no me quiero olvidar de Villa del Rosario también porque es donde nació Dariel. O sea, la artista nació ahí. Y los colegas musicales que hoy me llevan para Carlos Paz y me llevan para todos lados, yo los conocí ahí a raíz de que me animé y nací ahí en Villa del Rosario. Así que, nada. Bueno, porque tengo todo el verano, tengo trabajo, así que... Queremos seguir disfrutando entonces de tu música, ¿te animás? Dale. ¿Sí? Dale. Hoy me desperté y miré por la ventana. Qué linda la mañana, ¿por qué te tengo a ti? Caminando para tu casa, me detuve a pensar. Y ahí fue que me di cuenta que yo te amaba. Con el nudo en la garganta me quedo a veces. Tus miradas y caricias me estremecen. Desesperado por detenerte y besarte a escondidas, porque vos te convertiste en la dueña de mi vida. Y es que te amo a pesar de todo, porque te quiero cada vez más cerca. Porque te extraño cuando te siento lejos, porque te extraño cuando te siento lejos, y que con vos me quedo la vida entera. Me quedo la vida entera. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ok. Muy bien. ¿Nunca te anotaste o nunca te animaste a anotarte a un reality episode que hay ahora? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? No, no. No quedé, no quedé. ¿No? Yo pienso que... Se la perdieron, chicos. No. Supongo, no sé. Pero sí, se la perdieron. Supongo que no era el tiempo. Me anoté una vez y encima me rebajaron, me tiraron al piso y como que yo salí de ahí y dije, uf. Pero después sí, quiero volver. Ahora tengo una re gana de anotarme en donde sea, vamos. Porque es como vos decís, o sea, la gente lo tiene que ver y después la gente es la que elige, no un jurado. Yo pienso eso. Así es. Nosotros ya estamos a punto de finalizar el programa. Te quiero comprometer al aire, ¿sí? Ok. Recién me estaban escribiendo y te están haciendo distintas invitaciones, ¿sí? A distintos programas de radio, ¿sí? El viernes uno en particular. Así que ya después te voy a pasar bien los datos. Gente que está mirando este programa, que ya quieren que vayas a participar a ese programa. Oh, muchas gracias. Antes de irnos, obviamente que nos vas a tener que hacer por lo menos uno o dos temas más. Sí, hacemos. Y ya nos vamos cantando con vos. ¿Te parece? Agradecerte, Daniel, que hayas pasado por este living de 60 minutos. Gracias. No soy el conductor, pero hicimos lo que pudimos. Gracias también a tu músico. Y a vos que estás del otro lado, invitarte para el próximo lunes con más 60 minutos, que esperemos que ya esté la conductora y la productora ejecutiva de este programa, 60 minutos íntimos, Patricia Granado. Así que nos vamos con tu música, Daniel. Dale. Dale, muchas gracias. Gracias. Quiero ser el diario íntimo de todos tus secretos, el caballero que te saca de la torre y te libera de tu hechizo con un beso, antes del atardecer. Entregarme por completo, sentirme un hombre nuevo, alma, cuerpo y mente en un mismo querer. Un pirata naufragando tus aguas hasta morirse en tu isla, hallando la perla perdida. Esa que guardas en tu corazón, ay, amor, qué bonito entregarse por completo. Ay, amor, qué bonito entregarse por completo. Ay, amor, un bachatero preparando emociones y el corazón, que sabrá de las razones. Tú enamorarte de mí, yo enamorarme de vos como si fuera parte del mismo yo. Así envolvernos de amor, latiendo un corazón al unísono cada enamorarnos una y otra vez. Ay, amor, qué bonito entregarse por completo. Ay, amor, un bachatero preparando emociones y el corazón, que sabrá de las razones. Uh, ah, 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 ah. Excelente. El mayor de los éxitos. Gracias. Ahí estamos. Salud. El último tema era titulado El Caballero, del disco Dejando Huellas. Y ahora quiero hacer un cover que me piden mucho, que se llama Un Por Ciento. Para los corazones rotos, del otro lado de la pantalla. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, de eso de que me vieron feliz no, no es cierto, ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Si aprendo para ir a dormir, ¿por qué soño mejor si siento que estás aquí? Si supieras que te escribí, he guardado los mensajes y en tu say, guay. Que mucho te haya gustado, que hiciste un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú sí has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa' que te miento, de eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Me quedo un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que no siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Dariel Gómez